Oye, eso son cosas que pasan a buena hora y pasaron aquí. Ha llegado el olvido, después de haber querido, ha llegado el momento de la asignación y reconocimiento. Que fue tiempo perdido, que retuvo el instante. Alto en el camino, presagioso destino, pesadilla constante. Ha llegado el olvido, después de haber querido. Y parece mentira cuando el alma suspira y deja de llorar. A pesar de recuerdos tan dulces, tan amargos, llega el convencimiento de que existe la vida. Y que puedes amar. ¡Suscríbete al canal! 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 Es más, nosotros no debíamos hacer así, debíamos hacer así. Yo, yo, Héctor, todavía yo vivía allá en el Pad Drive. Claro, mi hermano, ¿me acuerdo? Cuando mi hermano un día habló conmigo por teléfono, ¿me acuerdo? A través de Wiki y eso. ¿Así cuando le produjo el disco? Claro, se produjo el disco. Yo sé.